Tenéis aquí a vuestras escaldas. Ayudas que ya habéis prestado en forma del dinero de la localidad, en forma de los kilos de alimentos que se han recaudado en la... Estoy a mi colorado, pero se me ocurre a grupos de carnaval, lo voy mandando, da tiempo récord porque fue pedirlo y ya lo tenía en el... Él se pone en el móvil, una marcha entera. Iba siendo olimpista y me siento en paso la calle entera. A la mavela trae la ñoca de la chaveta. Pa' que su... Pero en el frío de la pizza, su hijo primero. Y todos sus hijos, nosotros dos, el hijo de los... Estas en la cruzada, a las que no perdonan su edad. El dinero está aquí, con mi mamá, con mi alma. La mavela trae la chaveta. A la mavela trae la chaveta. El dinero está allí. Una vez nos saíba, el dinero es lo que queremos hacer. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!